No me digas que me amas porque esa ya me la sé Ojalá que sufra Hola, 19.45 minutos Hay buena vibra, hay buena energía en el estudio Pablito, cada vez que viene él Hay buena onda Es distinto Genio Pablo Bueno, la verdad que siempre tenerlo en piso y charlar con él es un placer Federico Aguilar es uno de los centrarrianos que estuvo en los Juegos Olímpicos en París En este caso no compitiendo Pero sí como entrenador de Catalina Turienzo La chica de Bahía Blanca que participó en Kite En Vela también, en una disciplina de Vela Y bueno, acaba de llegar de París De los Juegos Olímpicos, así que vamos a charlar con él Fuerte el aplauso para Federico Pero sí, bienvenido Fede, querido, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, muy bien, y ahora que estoy acá mucho mejor Qué bueno Recién llegadito porque llegaste así Llegué a la noche Y bueno, tuve que tomar el micro y me vine al micro Y llegué a la mañana temprano, así que la verdad que Me acosté y recién me levanto Más o menos No, no, la estoy peleando La estoy peleando así me acomodo para poder dormir A la noche En el horario correcto Sí, sí La verdad que vine de un lugar increíble Que son los Juegos Olímpicos La verdad que vale la pena Qué experiencia, ¿no? Qué lindo Sí, increíble Estos Juegos Olímpicos fueron increíbles Porque estaban diseñados de una manera tal que Estaba el evento deportivo y atrás siempre lo tenía la Torre Eiffel O algún modo ícono de París Y bueno, la verdad que fue increíble Yo no lo mencionaba nunca y terminó la fiesta de ceremonia de cierre bajando a este pibe el actor ¿Era o no era? Olvidate Era, era, era Pasó por acá In your face Así Te guiña el ojo El tipo se tira Te guiña el ojo Qué barbón Baja, te saluda Como si no se pasaba Se subió a la moto y se va Se subió a la moto Y se tomó el... Qué crack Pero Fede, más allá que fuiste con un objetivo deportivo Con Catalina Que ya vamos a ver algunas imágenes Pero más allá de eso Que fuiste con ese objetivo deportivo Es decir, volvés Y decís, mirá donde estuve ¿No? Porque es el evento más importante Del mundo Del deporte mundial Sí, la verdad que al principio nos hablaban mucho De todo esto De disfrutar el juego De esto, de lo otro Y la verdad que estábamos muy focalizados Nosotros estábamos Íbamos a darlo todo Teníamos mucha envisión del resultado Porque tener un buen resultado en un juego olímpico Significa cuatro años de bonanza en apoyo ¿No? Y que fue lo que nos gustó a nosotros al principio Este es un proyecto que lleva cuatro años El de Catalina Ella arrancó con 14 años acá en Paraná Conmigo Y ahora tiene 18 Y llegamos a los Juegos Olímpicos Laburando un montón Pero remándola ¿No? Entonces tener un buen resultado Nos daba como un aval Entonces lo necesitábamos Sí Y la verdad que empezamos Por tener 18 años Catalina empezó de a poquito Taca, taca, taca Y el último día de competencia Metimos un tercer puesto Rompimos la pared del quinto Del top 5 Y nada Pudimos demostrar lo que éramos capaces Así que bueno Estaba muy muy concentrado en lo deportivo Después que terminó nuestra parte deportiva Que fuimos a París ahora Claro Ahí me relajé Y empecé a disfrutarlo A disfrutarlo Ustedes estaban en Marsella Estábamos en Marsella Que es el puerto olímpico La marina olímpica Donde se desarrollaba todo el evento náutico de vela Y todo lo nuestro se desarrolló ahí De manera impecable Todo, absolutamente todo impecable Uy, esa es la entrada al estadio Esas son imágenes tuyas Esa es la entrada del estadio Fue artificiales Un espectáculo increíble En el cierre Sí, sí, sí Esa entrada ahí con toda la gente Eso ahí en la Villa Olímpica La verdad que fue un juego Uy, esa foto es soñada Ahí en el estadio Ahí estás con Catalina Sí, cuando terminó Y nada No ganas de más Qué orgullo para vos Qué orgullo para vos Que la venís peleando hace mucho En esta disciplina Que por ahí en Argentina No es muy conocida Pero se ha hecho conocida Pero no es de las top Pero qué orgullo para vos Que agarraste una chica con proyección Y la fuiste puliendo Hasta llegar a los Juegos Olímpicos Eso debe ser algo muy gratificante Básicamente Cata venía de surfear olas En Montehermoso, en el mar Y no sabía nada de regata No sabía nada de esto Entonces no había una chica Que pasó por un proceso formacional Como un inferior de fútbol Un inferior de básquet Un inferior de softball Que lo agarra un profe Lo forma, papá Y va convirtiendo Yo tuve que hacer todo Mirá que chiquita que era ahí Tuve que agarrar Y arrancar de cero con ella Y al principio No le podíamos pedir resultados Porque a los chicos No le podíamos pedir resultados Simplemente que aprendan Que disfruten Y esos son Uy, esos son Los primeros pasos Viste que el once tiene todo Nosotros tenemos todo Sí, 15 añitos Y ahí se veía la valentía que tenía Fede, por lo que contás Una proyección La de Cata Interesante Sí Sí, yo cuando vine Vino a verme La verdad que mucha gente me ve Yo no me dedico a enseñar kite Porque la verdad que tengo Me dedico más a los atletas profesionales A la gente que busca objetivos No, ya pasó mi etapa de disfrute Sino que ahora Lo busco de una manera De elite En lo que es sentido deportivo Y ella vino acá con su papá Tenía 14 años Estábamos charlando Yo la vi La vi Vi el biotipo Que era muy chiquita Y yo por ahí Me dice Tiene una musicita más chiquitita ¿Qué hablaba? Ay, mi vida Fede, pero yo quiero hacer las cosas bien, eh Es mi amor Una persona chica Le di a una mayor Que ella quería hacer las cosas bien Y no, vos decirle Dije Esta piba Va a andar bien La probé acá en el río Vi que renegaba con la corriente Pero súper valiente Y se la aguantaba Y ahí empezamos Dijimos, bueno Llegamos Arranjemos Qué historia Y vos, bueno Un poco lo que te preguntaba Nico 18 años Y tiene mucho, mucho recorrido Esta fue su primera Juegos Olímpicos, obviamente Mirá Una de las chiquititas Escuchá Más allá Porque, viste Por ahí uno piensa Que conseguir medallas Si no conseguir medallas No vale Y no es así Ya estar en los Juegos Olímpicos Estar entre los mejores del mundo Ahí está el resultado Vos sabés que hay Una charla interna Y una charla externa Nuestra charla externa Es decir, clasificar Estar en un Juegos Olímpicos Es majestuoso No existe Pero cuando vos viste Que pudiste llegar Claro Es inevitable No quererme Prepararse para esto En los cuatro años O sea que en los cuatro años No nos vamos a preparar Para participar Ni para estar en el top 10 Sino que para otra cosa ¿No? Sí 13 a tres puntos El top 10 Pero nos faltaron Cuatro días de competencia Claro Cuatro días Que un montón Claro Fede Te consulto Porque estuve Escuchando algunas entrevistas De otros deportistas También que estuvieron Creo que los chicos de Vela Que fueron creo que Casi cuatro meses antes Al lugar ¿Cómo hicieron ustedes Para poder adaptarse? Y sobre todo Lo económico ¿No? Sí, sí Mira esos dos chicos Particularmente son los cracks Humildes Trabajadores Silenciosos Son fenómenos Los chicos de Vela Y Eugenio Granjo Lo que trajeron Medalla de Plata Realmente son dos fenómenos Increíbles El mundo los conoce Y bueno Acá en Argentina Seguimos con lo mismo De siempre Nadie es profeta En su propia tierra Y bueno Y ellos no lo fueron Venían a A suplantarlo a Langue Que era medallador Y la verdad Que lo hicieron muy bien Con lo económico Ellos recibieron mucho apoyo Ellos viven en Europa Claro Y bueno Nada El apoyo Como te digo Yo la cara La remaban dulce de leche No hay empresas Para apoyar El Estado Mucho menos Y ¿Y cuánto tiempo antes fueron Como para conocer el lugar? Nosotros fuimos Cata se fue en marzo Ajá O sea Tuvimos cuatro meses antes Más o menos lo mismo que ellos Sí Nada más que yo tuve Idas y vueltas Por mi trabajo Y la verdad Que ella estuvo mucho tiempo allá Y a los argentinos Lo quieren mucho ¿No? Las disciplinas así De agua Porque veía italianos Que se acercaban Mucha unión Decían que había Sí Nosotros La verdad que Yo te digo La verdad Fue increíble El ir y vuelta Con la gente Con los franceses Con el público Depende El que lleva adelante La vivencia ¿No? Con una sonrisa Con una buena onda La verdad La verdad que Que te contesten mal Es imposible Entonces La verdad que Yo a mí donde voy Me abren las puertas Y es increíble Che Fede Y a ver De tantas cosas que pasaron ahí Que viviste ¿Con qué te quedás? ¿Con qué momento? Con qué No sé Alguien a quien viste Alguien que te dijo algo Habrá llorado seguramente No lloré un montón Me mandaron muchos mensajes Y a veces lloraba la noche Bastante Sí, sí Porque a mí me costó mucho Sí, claro Muchísimo Un tipo que arranca De chiquitito De formación cero A los 20 Para un juego olímpico Pero a yo Me tocó De que yo De laburar en un boliche De trabajar en la farmacia De ser delivery De mil cosas Entonces Tengo gente de todo Tengo compañía de la facultad Tengo clientes de la farmacia Tengo gente de todo Aspecto social De todo ámbito Que dicen Ah, mirá este que me traía El medicamento Ah, este que el boliche estaba Y te daba el cosito Este que el otro El que trabajaba con un buzón Y este que Igual y sí Yo hice de todo Entonces No era tan Tan esperable Que yo llegue Y un día me lo puse Como objetivo Hacer campaña panamericana Hacer la tilda panamericano Yo clasifiqué a estos Juegos olímpicos Lo que pasa es que Tuve un problemita ahí Me hicieron una jugada La Pan Am por atrás Y me metieron un competidor Que ya la había ganado Ajá Y no le pude ganar Y bueno Quedé afuera Pero la verdad que Que nada La emoción de todo En realidad es como Abrir una puerta De donde están Los dioses del Olimpo Sí Y entrar ahí Es una cosa mágica Estar ahí Qué lindo Y vivir todo eso Es increíble La energía Fede A ver Estuviste varios días Ya en los Juegos Olímpicos Sí Una imagen Una que digás Ya se me aparece ahora En la mente Ah Y una imagen Una imagen Cuando rompemos Cuando rompemos Cuando Cata llega a tercera Se acercan todos los botes De habernos visto Tirado en el agua Sin soporte Sin apoyo Con equipo Detonado Sin soporte En tierra Siempre con Veinte bolsos En los colectivos Mientras los pibes Van Se manejan De diferente manera Morfando sándwiches En vez de Una Y que nosotros Si sacamos traseros Acercaron todos A abrazarnos Y si no Valorando Valorando todo Qué bueno El busito Pablo No lo sorteas Le quiero agradecer A la marca esta Porque la persona Que se dedica Que yo me hice Muela nueva Viste que hay un video Viral que se hizo Muela nueva Te vi bailando En el video Te hice por también Sí también Nosotros estamos Para cualquier evento Vos me decías Mirá Tenés que Agarrir Nosotros estamos Para cualquier evento No pero digo Ni el super con ese Mirá como está impecable No no Para la tele nomás Hacía un calor allá Que la verdad Que no usabas Busos Trabajas mucha ropa Y la verdad Que se portaron Bastante bien Con la ropa Fede antes de cerrar Te cruzaste a quien Por ejemplo Algún deportista famoso Más allá Que ustedes estaban En Marsella O sea al principio No veía a nadie O sea era como Un caballito Con las cosas así Solo veía Llegar al top 3 O top 4 O top 5 Y tener un diploma olímpico Y mostrarlo Después cuando terminó Nuestra competencia Me divertí mucho Con el que tira El tiro ese Que se hicieron El turco El meme Que van todos Repreparados Y el turco Tira Y no sé Qué medalla sacó Entonces Yo lo veía En la cosa Y le decía Entonces Él venía Y me tiraba tiro Y me sacaba Un par de fotos La boxeadora Del problema Cuando Los argelinos Y toda esa parte De ahí Nos ama a nosotros Entonces El turco también Así que cuando me veo Le digo Haceme una fotito Y le hago ahí Y me hace ahí Yo le tiraba piña Tiro cualquiera Viste Ya estaban Disfrutándolo Disfrutándolo Así que Sí Cuando ya tenemos Fotos con ella Y sobre todo Ya tenía una persona Que la cuidaba Porque ella era una persona Pública Y fue controversial Totalmente Y el tiro argentino Mucho Maradona Un poquito Messi Mucho Maradona Se da por la edad Me decían Diego Lo que nosotros Como sabemos Como lo difícil que es La verdad que el laburo Que hacíamos Por ahí yo salía Con Diego Le daba a los muchachos De seguridad Mira quiero cerrar Con esa foto Eso es increíble Este juego Es tremendo Porque ese es Para qué se te digo Ese es el parque De los campeones Claro O sea los que ganan Y sus familiares Y la pasarela ahí Claro Y estos chicos Eugenia Y Mateo Me dicen Muchachos Vengan ustedes Para que Cata vea Para que ustedes sientan Y estuvimos ahí Con todos los fans Ahí Tirando fruta Hermosa Vivina Tirando fruta Ay no Qué bueno Una persona increíble Ahí atrás Gritando Yo me gritaba Y cantaban Y fue soñado Fue hermoso Porque eso tuvo Un backstage Tuvo ese momento Y posterior a eso Increíble La verdad que Llegar ahí Esa es una de las imágenes Que más me acuerdo Qué linda Qué generosidad De los otros deportistas Y fundamentalmente Nos encanta Que bueno Que hayas disfrutado De los Juegos Olímpicos Porque sabemos Lo que la peleás En esta actividad Lo haces con mucha pasión Y bueno Estar ahí Tocaste el cielo Con las manos Muy contento por vos Bueno gracias Un saludo a Cata Sí claro Gracias Fede Gracias por venir Fuerte un aplauso Para Federico Aguilar